Un buen estaparate. Lo mismo ocurre, por cierto, en la provincia de Huesca, donde nuestras emisoras estos días también están hablando de deportes y de deportistas. Hoy se ha presentado la próxima edición de Expo Huesca, que es una feria generalista que tendrá lugar este fin de semana en la capital oscense. Mientras tanto, en Barbastro, sigue decidiéndose cuál será el calendario ferial para este año. Fuera de ferma, que ya está confirmado que se hará ferma. Además, el Consejo de Gobierno hoy ha confirmado también los nuevos presidentes de los patronatos de Guara. Ordesa, del Posés Malareta y de San Juan de la Peña. El Ayuntamiento de Huesca, por cierto, también cambiaron de tema, va a sustituir el arbolado de algunas zonas de la ciudad. Y también, en busca de los danzantes, es un juego que se va a presentar mañana, una actividad que pretende promover el turismo familiar. Hoy también ha sido detenida una mujer que había robado un coche en Astún y se ha accidentado en AIMSA y dio positivo en el control de alcoholemia. Y hoy también se ha celebrado el sexto aniversario del Museo de Jaca. El medio maratón de Sabiñánigo, nos ha dicho Juan Fonseca, cambia de fechas. Sí, el tradicional memorial de Sabiñánigo con el medio maratón se cambia de fechas.